donde se cae el show es nuestra propuesta de radio por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes apóyanos también allí con la suscripción en el canal de youtube de ese programa que es donde se cae el show con Aneo Di Santos y también aquí porque tenemos que llegar a los 200 mil suscriptores para estrenar la película gracias de antemano por lo más valioso que ustedes nos brindan a nosotros paralelo a su salud que es su tiempo cada vez que nos prestan atención el PLD tiene que encarnar su rol de partido opositor y está llevando a críticas a ultranza del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader a ver usted podría comprender a mente que sea opositor que es normal que un mandatario en su primer año en su primera experiencia como gobernante cometa pifias y errores ocurrió lo mismo con leonel pasó en menor medida con danilo medina siempre ha dicho con el caso de danilo su experiencia como ministro de la presidencia en el gobierno de mil novecientos noventa y seis al dos mil y en el segundo gobierno de leonel le permitió conocer de primera mano la dinámica del poder a un punto tal que muchas de esas cosas o errores que cometió leonel y el mismo Luis Abinader él no los cometió esto no es una defensa sino haciendo una lectura objetiva del fenómeno pero ya vemos que Charlie Mariotti y otros líderes del partido de la liberación dominicana le han entrado con todo al primer año de gestión de Abinader por eso en ese contexto causa mucha sorpresa y hasta podría parecer insólito el hecho de que José Tomás Pérez miembro del comité político de ese partido lo cual no es poca cosa haya dicho de que amén de las pifias y el loco viejismo de algunos funcionarios por falta de experiencia el gobierno en sí pasó José Tomás Pérez con esta insólita declaración no sólo le da un gran espaldarazo a Luis Abinader sino que incluso lo excusa porque él le tira todo lo malo del gobierno a lo que él llama y vuelvo a citar loco viejismo y falta de experiencias de los funcionarios la conclusión lógica de esa declaración es que todo lo malo que hemos visto del PRM en el poder es culpa de los funcionarios y que Luis Abinader lo ha hecho todo bien que podría llevar a José Tomás Pérez a hacer una declaración tan arriesgada en un momento en el cual el partido al cual él pertenece está empecinado y es entendible en venderse a la sociedad dominicana como la principal voz opositora y digo empecinado porque ellos saben muy bien que Leónel Fernández con su maquinaria de comunicación política va a tratar de hacer eso mismo de posicionarse de venderse como el opositor genuino al PRM y a Luis Abinader en el poder y en otro capítulo voy a explicar qué es lo que está pasando en términos estratégicos que obliga a Leónel Fernández y a la fuerza del pueblo a asumir ese nuevo rol pero José Tomás Pérez señores es el único peledeísta que ha salido a darle un 100 a Luis Abinader y la pregunta aquí que comparto con ustedes porque quiero conocer su opinión es si esto acaso tiene que ver con que el hijo de José Tomás Pérez está nombrado en este gobierno cobrando un sueldo de miles de dólares que ojo con algo yo no critico eso si ese muchacho está haciendo su trabajo si ese muchacho no es una botella y además si el sueldo que él tiene o recibe está estipulado en el map el ministerio de administración pública que es el organismo del estado que regula todas esas cosas cuánto tiene que ganar un funcionario en función del cargo que ocupa si es así todo está bien pero estamos en república dominicana y es inevitable hacer ese tipo de cuestionamiento sobre todo cuando se trata del único peledeísta que le ha dado su aval su go su aquiescencia a este primer año de gobierno la pregunta del millón tiene que ver esto algo con el nombramiento del o no nombramiento sino que se queda en el gobierno cobrando su dinero cuando Luis Abinader asume su cargo de mandatario será esta la vía a través de la cual se ablanda una voz que en el pasado ha sido crítica incluso con su propio partido como es el caso de José Tomás Pérez quien en su cuenta o en sus redes sociales ha salido a darle un espaldarazo a Luis Abinader algo que usted puede estar totalmente seguro que no es del agrado ni de Charlie Mariotti ni de Danilo Medina ni de otros elementos incluso en ese mismo comité político al cual él pertenece tendrá esto que ver algo con el hecho de que su hijo esté cobrando todavía en el actual gobierno nadie te ofrece la oportunidad de tener un circuito hotelero o un ticket de viaje a un precio más competitivo que viaja Tours compruébalo ahora mismo llamando a los números que están en pantalla ya sea para salir del país o para ingresar y pasar un fin de semana bien plácido en cualquiera de los hoteles de república dominicana o te repito y reitero en el exterior viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti el fin de semana circuló la información de que supuestamente médicos y enfermeras dominicanas habrían sido retenidas en Haití haciendo alusión a una práctica lamentablemente común en ese país yo analicé puntualmente el hecho en sí de cara a que nuestro país está enviando ayuda humanitaria a la vecina nación e incluso tenemos un dilema porque la ONU está no pidiendo ojo con eso la ONU está exigiendo que república dominicana abra una especie de corredor humanitario entiéndase que se permita de manera alegre el tránsito hacia república dominicana de nacionales de ese país algo insólito porque que recuerde yo ningún país del mundo ha hecho algo así tan alegremente pero el tema que nos ocupa ahora es que nosotros quienes hacemos análisis a través de youtube tenemos que tener conciencia del rol social que venimos desempeñando en el caso nuestro hacemos análisis y muchas veces recibimos informaciones unas las damos como primicias en otras sabemos muy bien que esas informaciones se difunden de manera paralela y puede ser que un colega salga con la primicia primero a mente que luego uno salga haciendo el digamos el performance del lugar con respecto a esa noticia pero en sentido general es inevitable la tendencia que se tiene y es que la opinión pública está cada vez más siendo teledirigida a través de esta plataforma youtube quizás los dueños de la misma en google no estén de acuerdo con el fenómeno porque es algo que ha escapado a sus manos pero al menos en república dominicana los medios tradicionales se están resistiendo a este cambio y quiero hacer un llamado a mis colegas aquellos que quieran escucharlo pues amén porque es una sugerencia que créanme les va a servir de mucho otros yo sé estoy consciente de que no tienen sentido gregario quiero que ustedes sepan que hay hay gente en en plataformas de youtube que se abrogan para sí mismo defender los intereses del país pero cuando un colega incluso les escribe como es el caso mío con algunos para saludarlos y felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo te dejan en visto entonces eso demuestra que no existe un sentido de grupo en esta clase y como dijo un abogado por ahí oigan esto oigan esta frase me dice un abogado a mí mira lo que está ocurriendo en youtube con gente como tú aneo dice es muy interesante ustedes están adquiriendo mucho poder pero se están manejando como islas y como islas serán aplastados uno a uno a lo que yo digo eso es cierto estamos desarrollando mucha influencia pero no tenemos ese sentido de querer agruparnos no tenemos ese sentido de ser colegas yo podría hablar de josé peguero que tiene ese criterio podría hablar de francisco tabárez pero fuera de ahí créanme que lo que reina es el siguiente comportamiento me pegué en youtube soy una súper estrella me creo la película soy el mejor no necesito a nadie fuera de los que he mencionado les puedo decir por experiencia propia que lo que tenemos ahí afuera es un grupo de locos locos viejos que se pegan dos o tres meses y se creen la película no sabiendo que esto es dinámico un mes estás arriba un mes estás abajo y si tú no dominas ese criterio lo que va a pasar con tu plataforma es que quizás estés un mes arriba o dos pero luego siempre abajo entonces el punto es señores colegas si quieren coger esto señores estamos siendo blanco de una campaña de los medios convencionales para desacreditar a los analistas en youtube y esa campaña se está llevando a cabo bajo la modalidad de difundir noticias falsas para que los analistas en youtube fíjense que no digo youtubers no los analistas y comentaristas en youtube se hagan eco de las mismas cuando las plataformas salen haciendo sus contenidos al respecto a las dos o tres horas sale el desmentido incluso del mismo medio que colocó la noticia y en este caso hablo del nuevo diario porque existe una campaña para hacer quedar a los analistas en youtube como que nosotros somos locos viejos desinformados que nos vamos con el primer amague en aras de dar un palo noticioso y no es así es una campaña y lo estoy exponiendo ahora lo estoy revelando con conocimiento de causa y sé quién está detrás de esa campaña y no reveló su nombre porque se supone que es amigo mío es compañero es colega el joven que está manejando esa campaña amigo mío no voy a decir tu nombre por un asunto de que no quiero hacerte mal pero sé que eres tú hijo mío que estás detrás de esa campaña para afectar la credibilidad de los analistas en youtube y creo creo o siento que la razón por la cual tú estás en tu rincón dirigiendo esa campaña es porque no has logrado tener éxito en youtube así que el plan en cuestión tiene como base tu resentimiento ahora como dije al principio si mis compañeros en youtube quieren escuchar para que sepan si no haya ellos